La 175 edición de carreras de caballos está prevista que se celebre el próximo mes de agosto, si bien es cierto que en medio de esta crisis sanitaria todos los escenarios ahora mismo quedan en un marco de incertidumbre. A la espera de lo que suceda en las próximas semanas y las medidas que se vayan tomando por parte de las autoridades competentes, la celebración de esas carreras queda en stand-by. Sí es cierto que desde la Real Sociedad nos confirman que no se ha suspendido este acontecimiento y la intención de la misma es celebrar la 175 edición. Nos ha tocado vivir con la situación que se ha creado últimamente y que eso claro, nosotros llevábamos toda la organización de la temporada en sí y concretamente de los actos para la celebración del 175 aniversario que cumplíamos este año, pues lo llevábamos estupendamente, llevábamos con mucha ilusión y bueno, pues nos ha llegado lo que es el estado del alma y nos hemos visto obligados a paralizar, a paralizar, que no a suspender, sino a paralizarlo, porque claro, ten en cuenta que ya teníamos actos del 175 aniversario que ya se tenían que haber realizado y claro, nos ha cogido esto, no hemos podido realizarlo. Entonces ahora mismo estamos como en stand-by, estamos pensando en que, bueno, que nos quedan cuatro meses por delante todavía y que esto puede cambiar mucho, ¿no? Y Dios quiera que caiga para bien, ¿no? Y también para bien, pues yo, nosotros trabajamos en el escenario de que celebremos nuestra carrera con más o menos normalidad. O sea, claro, siendo realista, aunque estemos cuatro meses, esto parece que no pinta de que este verano se pueda estar en la playa tan tranquilamente. Bueno, por lo menos celebrar las carreras de caballo dignamente y que no tenga que pasar como en otras veces que ha pasado en la historia, que eran épocas mucho más desagradables que en las carreras. Ten en cuenta que hay mucha gente que está pendiente, ¿no? Y expectante a lo que pueda pasar, ¿no? Nosotros seguimos en contacto con cuadras, con preparadores, con otros hipódromos, ¿no? A ver qué es lo que hacen. O sea, que nosotros, no es que, cuando digo que estamos en stand-by, quiere decir que no estamos tocando esos temas, pero mantenemos la relación con todos, la mantenemos, ¿no? Entonces, tendremos que esperar como ya por el mes de, por el 20 de junio, por ahí, ya nosotros nos tendríamos que ver, saber perfectamente si podríamos, podríamos, y en qué condiciones podríamos celebrar las carreras de año. Pero ya digo que no es que esté suspendido, que no se ha suspendido el calendario, sino que está, vamos, está suspendido en estos momentos. Que no es que se haya dicho que no se va a hacer las carreras. Insisto, que la gente lo puede malinterpretar. Que las carreras de caballo, nosotros trabajamos en el escenario de que se van a celebrar. Para que quede claro, que nadie diga que, oye, es que son, no. Estamos, como esto es un calendario cambiante día a día, porque ni los mismos dirigentes de nuestro país saben exactamente lo que se van a encontrar el día siguiente, pues, como comprenderán nosotros, vamos a, digamos, a lo que vayan diciendo y adaptándonos a las nuevas normas que salen y demás. Evidentemente toca adaptarse a aquellas medidas que se deban tomar para hacer frente a esta crisis sanitaria. Nosotros vamos a hacer las carreras de caballo. De la forma que lo vayamos a hacer, intentaremos hacerla, o sea, con los servicios mínimos, digamos. Espero que se celebre, ¿me entiendes? Me gustaría que, bueno, pues, celebrar igual que el año pasado, pero si tiene que ser con unos servicios mínimos, con lo que sea, con lo que se marque en ese momento, que actualmente no lo sabemos. Entonces, estaríamos dispuestos siempre, porque, bueno, porque tenemos la ilusión, creo que tenemos la fidelidad de varios patrocinadores que siempre van a estar con nosotros, y que, bueno, yo creo que se podría hacer, que hay que hacer, en vez de dos ciclos, uno, pues, lo tendremos, pero siempre que nos lo impongan por arriba, no por decisión nuestra, que nosotros queremos hacer los dos ciclos. Tendremos que esperar para saber si el próximo mes de agosto será igual de especial que los anteriores, en donde Sanlúcar se vuelca en el disfrute y celebración de nuestras internacionales carreras de caballos, que este año cumplirán 175 años de historia.